Po, tem, tem, po, 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 po ¡Wortir 에�交 dinero! Yo si no hace massa, vamos el RRR No tengo las manos observando, no tengo las manos No tiro el tempo, matira el tempo, peux nem-tem-po, が-가- solved matar onto a change Leaving a F,ends you all No te pa las manchen no te pa las batas No te pa las manchen no te pa las batas No te pa las manchen No te pa las batas No te pa las batas No te pa las batander Que quiero ser ropa Lle, le göra, lo que querés ser ropa Por eso no que hacen Vamos a når El Voltae Como una trabajo Está bueno para guayarlo pegado Todas las mujeres lo que quieren es Tempo Escuchas rumba explosivamente Black DJ te pone a bailar Tempo 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 Tembo, tembo, tembo Tembo, tembo, tembo Tembo, tembo, tembo Tembo, 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 tembo Tembo, tembo, tembo Estas escuchando, estás bailando, al son de los favoritos Me he comido a la discoteca, el sitio llenito no había mesa Me fui para albar, dame una cerveza, me he pa' mi lado, tremenda jefa Yo de mi lista, rico de este disco, yo de tu filito, tu baraja, mi barrigo Yo de tu lola, bajanito, bajanito, mi coñazo, mi barrigo Po, 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 po ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!